Kaixo Egunon, hoy vamos a analizar una canción que nos marcó a toda una generación. Si naciste en Euskal Herria entre finales de los 70 y mediados de los 80 y estudiaste en el modelo D, es imposible que no te sepas esta canción de memoria. Muchos jóvenes de aquel entonces mejoraron muchísimo su euskera gracias a personajes tan queridos como Son Goku, Krilin, Bulma e Hiracho Dordoka. Aunque la serie recibió sus críticas debido a la violencia que contenía, esa generación no ha salido tan traumatizada como vaticinaban algunos. Todos los días íbamos a la Icastola o a la escuela comentando el capítulo anterior y no nos dábamos cuenta que lo que consumíamos en la tele era un manga japonés en euskera. Hoy en día hacen falta en la tele más referentes culturales de este tipo que enganchen a los jóvenes vascos y puedan escuchar a euskera todos los días, aparte del sermón diario que les ofrecen los profesores, claro. Lo políticamente incorrecto ya no vende y vivimos en una época en la que todo el mundo se ofende por todo. Esperemos que algún día vuelva la sensatez a nuestra sociedad. Son Goku Urekin es Dabbel Durric, con Son Goku no hay miedo. Y ahora, escuchemos la canción y después vamos a analizarla. On the jam. Son Goku Urekin es Dabbel Durric, con Son Goku Urekin es Dabbel Durric. Itxaso eta lulez bihotz bete ametxez Tantzorra geuretzat izango da Egin lagun bideari Sondokurekin estabel durri Zerugoian naiz hurrean Egan edinez raster tantzorra dugu Goazen lagunok amezpetean Dragoiaren bola pila batera Oren barakit nongo zuloan Dagoen altxorrike derrena Gure mundua odi raungi bata Ta horxe posten duta altxore dere bat Guazen lagunok amezpetean Guazen lagunok amezpetean Guazen vamos Lagun quiere decir amigo Lagunak amigos Lagunok esa o le da cierta cercanía Vamos amigos míos Amex sueño Bete es llenar o cumplir Amexpetean en un sueño cumplido Dragoiaren bola pila batera Dragoi dragón Dragoiaren del dragón Bola es bola Dragoiaren bola es la bola de dragón Villa es en busca Batera es juntos Recordemos que bat es uno Y batera es juntos Orain ahora Badakit Orain dakit sería ahora sé Orain badakit ahora ya sé Non es donde Nongo zuloan en qué agujero Nongo zuloan dagoen altxorrike derrena Quiere decir en qué agujero está el tesoro más bonito Dago quiere decir está Alchor quiere decir tesoro Eder quiere decir precioso o bonito Ederna el más bonito Dagoen altxorrike derrena está el tesoro más bonito Gure nuestro Gu quiere decir nosotros Gure nuestro Mundu es mundo Au es este Au este Ori ese Ura aquel Irla isla Andi es grande Bat es uno Y da es es Gure mundu au Irla andi bat da Este nuestro mundo Es una isla grande Gure mundu au Este nuestro mundo Irla andi bat da Es una isla grande Eta or che Y ahí mismo Eta i Or es ahí Y or che Es ahí mismo También podremos decir Emen que es aquí Emen che Aquí mismo Ostenduta Ostendu es esconder Ostenduta Escondido Alchor Tesoro Eder precioso Bat uno Alchor Eder bat Un tesoro precioso Biotzean Badudnik Biotza Es corazón Biotzean En el corazón Badud Pues sí que tengo Nick Yo En el corazón Sí que tengo Amech Hemos dicho que es Sueño On Es bueno Eder es precioso Amech On Eder Sí que tengo Algún buen Sueño bonito Biotzean Badudnik En el corazón Sí que tengo Amechon Ederrik Algún buen Sueño bonito Esda Eguski Distiracho Agorik Eta I Esda No Hay Es Ya sabemos que es No Esda No Hay O no Es Sería literalmente Pero no Eguski Eguski Distiracho Quiere decir Brillante Distira Es brillo Distiracho Brillante Distiracho Agorik Y no hay sol Más Brillante Está haciendo una comparación Guasen 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 Vamos Biots Quiere decir corazón Vamos corazón Vetean Vete Hemos dicho que es llenar Vetean Sería lleno Pero en este caso Vetean Quiere decir A tope Guasen Biotsa Vetean Vamos corazón A tope Aorquidesagun Aorquidu Es encontrar Aorquidesagun Encontrémoslo Guasen 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 Pues vamos 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 Chimista Chimista Quiere decir Relámpago Vide Quiere decir Camino Chimistaren Videtic Por el camino Del relámpago Drago y dragón Bola Bola Y villa En busca Entonces Chimistaren Videtic Por el camino Del relámpago Dragoy Bola Villa En busca De la bola De dragón Itxaso Es mar Lurres Tierra Itxaso Eta lurres Por mar Y tierra También se podría decir Itxasotik Eta lurretik O Itxaso Eta lurretik Biots Corazón Biots Bete Bete Hemos dicho que es llenar Biots Bete Ameches Amech Es Sueño Biots Bete Ameches El corazón Lleno De Sueños Itxaso Eta lurres Biots Bete Ameches Por mar Y tierra El corazón Lleno De sueños Eta Al chorra Y el tesoro Geuretzat Gu Sabemos que es Nosotros Guretzat O Geuretzat Para Nosotros Zuretzat O Emprendel El camino El camino Acomete El camino Amigo Son Gokurekin Es Da Beldurrik Son Goku Ya sabemos que es Son Goku Son Gokurekin Con Son Goku Es Da No Hay O No Es No Hay En este Beldurrik Beldur Beldur Quiere decir Miedo Es Da Beldurrik No Hay Miedo Son Gokurekin Con Son Goku Es Da Beldurrik No Hay Miedo Seru Cielo Goy En lo alto En lo alto Goyan Naiz Lurrean Como En la tierra Lur Hemos dicho que es Tierra Lurrean En la tierra Seru Goyan Naiz Lurrean Tanto En lo alto Del cielo Como En la tierra Seru Goyan Naiz Lurrean Da Igual Donde Da Igual Donde Son Goku Estar Ahí Seru Goyan Naiz Lurrean Tanto En lo alto Del cielo Como En la tierra Eganeguin Eganeguin Volar Eganeguin Volando Laster Pronto Al chorra Dugu Al chor Que hemos dicho que es Tesoro Al chorra Dugu Tenemos el tesoro Eganeguin Es Laster Al chorra Dugu Volando Pronto Tenemos el tesoro O tendremos el tesoro